Llegó a todos, llegó a la escuela, llegó a la escuela, llegó a Polario. Alguien pregunta, alguien responde, y entre alguien que pregunta y alguien que responde, surgen la comunicación, la amistad y el entendimiento. Esa es la razón de ser de... Oigamos la respuesta. Bienvenidos, estimados oyentes, a este espacio del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura. Comprender lo comprensible es un derecho humano. En el programa de hoy sabremos cuánto tiempo vive un colibrí. Y también vamos a enterarnos en qué consiste la rigidez emocional y a qué se debe. Uno de nuestros oyentes pregunta, ¿cuántos años tiene el sol de estarnos alumbrando? Amigos, empezamos a caminar por este sendero de la aventura y les invitamos a ponerse cómodos y a disfrutar de esta nueva emisión. La señora Julissa Guzmán se comunica con nosotros desde Isla Ometepe, en Nicaragua, y solicita lo siguiente. Necesito saber sobre el glaucoma. Quiero saber si es una enfermedad degenerativa. Oigamos la respuesta. El glaucoma es un padecimiento de la vista que la va dañando poco a poco. Como esta enfermedad va empeorando con el transcurso del tiempo, se dice que es una enfermedad degenerativa. Pero si se descubre a tiempo y se sigue el tratamiento que mandan en estos casos, y el tratamiento se sigue con cuidado y constancia, se puede detener el avance de la enfermedad y se puede conservar la vista que se tiene. Vamos a decirle que este padecimiento con frecuencia es causado por el aumento de la presión en el ojo. La presión interna del ojo depende de la cantidad de líquido que se encuentre dentro del ojo. Si el drenaje del ojo funciona correctamente, el líquido saldrá sin acumularse. Pero en la mayoría de los casos de glaucoma, el drenaje del ojo se tapa y el líquido no puede salir. Entonces, al acumularse el líquido, aumenta la presión en el interior del ojo. Eso daña al nervio óptico, que es muy sensible y lleva a la pérdida de la vista. Lo que hacen los especialistas en enfermedades de los ojos es tratar de detener el avance de la enfermedad. Y para evitar que el padecimiento empeore, mandan unas pastillas y gotas para ponerse en los ojos. Como este tratamiento solo lo puede mandar un médico oftalmólogo, que es el especialista en las enfermedades de los ojos, lo más aconsejable es que la persona se ponga en tratamiento cuanto antes. Para terminar, vamos a contarle que hoy en día se hace una operación o cirugía con rayo láser. Esta operación la realizan en los hospitales o en las clínicas especializadas en enfermedades de los ojos. Sin embargo, esta operación con láser no tiene éxito si el glaucoma está muy avanzado. Lo que hace este tratamiento es conservar la vista que todavía queda, aunque sea poca, pero no logra recuperar la que ya se ha perdido. Amigos, en nuestra ruta musical nos detenemos ahorita mismo en Guatemala. La voz de Paco Cáceres de Guatemala, Mazatenango Lindo. Tierra de amores, tierra tropical, de cielo azul, bañadas por el sol se ven sus calles. Recuerdo de un amor, amor que yo tenía, sus noches sin igual, llenas de estrellas. Pedacito de patria, donde yo nací. Mazatenango Lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí. Mazatenango Lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan luchoso de cantarte aquí. Mazatenango Lindo, mi tierra tropical, tierra de amores. Tierra tropical, de cielo azul, bañadas por el sol se ven sus calles. Recuerdo de un amor, amor que yo tenía, noches sin igual, llenas de estrellas. Pedacito de patria, donde yo nací. Mazatenango Lindo, mi tierra tan querida, orgullo que yo tengo de haber nacido aquí. Mazatenango Lindo, mi tierra inolvidable, me siento tan luchoso de cantarte aquí. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org El señor Matías Blandón nos escribe por medio de Facebook desde Boaco, Nicaragua y pregunta, ¿Cuánto tiempo vive un colibrí o gorrión? Oigamos la respuesta. Los colibríes son pájaros muy conocidos en nuestras tierras. En algunos países se conocen como pájaros mosca, gorriones, picaflores o chupaflores. Los colibríes son aves bastante delicadas que mueren casi siempre durante el primer año de vida porque los huevos y los pichones son presa fácil de algunos pájaros y culebras. Sin embargo, una vez superado el primer año de vida, estos pajaritos, los colibríes, pueden llegar a vivir entre 3 y 6 años, aunque se sabe de colibríes que han llegado a vivir más de 10 años, pero se trata de casos muy raros. Para poder sobrevivir, los colibríes deben encontrar agua y suficiente alimento. Estos pájaros se alimentan principalmente del néctar de las flores, de donde obtienen la energía que requieren para vivir. Así que dependen de las flores y a veces deben volar grandes distancias para encontrar su alimento y para volar de una flor a otra deben mover sus alas millones de veces. Además, a veces deben recorrer largas distancias en busca de alimento. Así que sin el néctar de las flores, los colibríes no pueden sobrevivir. El que un colibrí pueda sobrevivir también depende de su habilidad para esconderse o huir de sus enemigos naturales. En general, se puede decir que los colibríes tienen los mismos enemigos naturales que los demás pájaros. Los gatos, tanto los caseros como los salvajes, resultan sus peores enemigos, ya que los gatos son excelentes cazadores, pero también los halcones y algunas culebras resultan peligrosos para ellos. Aunque los colibríes más pequeños, tienen algunos enemigos naturales bastante curiosos, ya que para ellos son peligrosos algunos insectos como las avispas o las abejas, las ranas y hasta las arañas. Y es que entre las 300 clases distintas de colibríes que existen, hay algunos diminutos que miden alrededor de 5 centímetros del pico a la cola. Estos colibríes son tan pequeños que en algunos lugares los llaman pájaro mosca. Con la cortesía de esta radioemisora, compartimos con ustedes, oigamos la respuesta. Muchas gracias por la atención que nos prestan. El señor Melvin Ignacio Bermúdez vive en Turrubares, Costa Rica. A través de un WhatsApp pregunta, ¿cuántos huevos se le pueden echar a una gallina? Oigamos la respuesta. Vamos a decirle, don Melvin, que la cantidad de huevos que le pueden poner a una gallina para que los anide, depende del tamaño de la gallina, porque para que los pollitos nazcan es necesario que la gallina cubra por completo la anidada. Porque si no logra calentar los huevos, no van a nacer. De manera que entre más grande sea la gallina, más cantidad de huevos va a poder cubrir. Las gallinas, por lo general, ponen entre 12 a 15 huevos y después se encruecan, porque esta es la cantidad de huevos que normalmente pueden cubrir. Aunque las gallinas de menor tamaño solo van a poder cubrir unos 8 huevos. Y es conveniente saber que, por lo general, no todos los huevos que se ponen en el nido van a nacer. Si pone, por ejemplo, unos 15 huevos, lo más probable es que nazcan entre 10 y 13 pollitos. Además, debe asegurarse de poner en el nido huevos que sean fértiles, es decir, huevos que hayan sido puestos por una gallina que ha sido cubierta por un gallo. Porque, de lo contrario, aunque una gallina culeca empolle los huevos, no van a nacer pollitos. Vamos a la música. El grupo Freeway de El Salvador interpreta una canción que nos dice más o menos que, a pesar de todo, hay que estar contento y hay que brincar y bailar. Dice la letra, te quiero decir te quiero, pero mi vida, tú estás tan lejos. Y sin embargo, el título es Brincá, Bailá. El grupo Freeway de El Salvador. ¡Ey, ey, 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 ey! Te quiero decir te quiero, pero mi vida, tú estás tan lejos. Te quiero decir te quiero, y ya no aguanto este sufrimiento. Me ahogo en tu pensamiento, amor de lejos, ahí te lo dejo. El Salvador se lleva en el pecho, es alegría y es tormento. Más yo te digo, Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, aunque estés lejos de mí. Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, por siempre te llevo aquí conmigo. Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, te quiero decir te quiero, y me decís yo, ya no te creo. Te quiero decir te quiero, pero a distancia entonces eso es lento. No me voy porque así lo quiera, lo hago por vos cual si no supieras. El Salvador también es afuera, está en mi alma, está en mis penas. Más yo te digo, Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, aunque estés lejos de mí. Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, por siempre te llevo aquí conmigo. Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, aunque estés lejos de mí. Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, por siempre te llevo aquí conmigo. Brincá, Bailá, móvete así, que aún es tiempo de ser feliz. Brincá, Bailá, por siempre te llevo aquí conmigo. Brincá, Bailá. También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453. Hace como tres años empecé con una picazón en todo el cuerpo. No me da muy seguido. Me salen ronchas en la piel y como que se me empañan los ojos. Me dicen que es alergia. Lo extraño es que solo me da cuando camino o corro o sudo mucho. Es el comentario que nos hace el señor Lino Hernández desde Lempira, en Honduras. Escuchemos la respuesta. Por lo que usted nos dice, don Lino, todo pareciera indicar que, en verdad, lo que usted tiene es una alergia. Una alergia es una reacción exagerada del sistema de defensa del cuerpo de una persona. Una alergia puede darse por diferentes razones y, en su caso, parece ser que es provocada por el ejercicio. Este padecimiento se conoce como urticaria colinérgica. Lo que provoca la reacción alérgica es la subida de temperatura del cuerpo que se da cuando la persona hace ejercicio y entonces aparece la urticaria. Es decir, la picazón y el zarpullido. Esas ronchitas aparecen, por lo general, entre los 2 y los 30 minutos después de que la persona ha empezado a correr, a caminar rápido o a hacer cualquier actividad que haga que la temperatura de su cuerpo suba. Cuando usted note que le aparecen las ronchas, lo mejor es que deje de hacer ejercicio. Ahora bien, si las ronchas no desaparecen entre 5 y 10 minutos después de haber hecho ejercicio, o si tuviera otros síntomas molestos, lo prudente es que consulte con un médico. El médico puede recetarle algunos medicamentos que sirven para controlar los síntomas. Estos medicamentos deben tomarse siguiendo las indicaciones que le dé el médico. Además, es muy importante que usted sepa que a veces una alergia puede provocar también otros síntomas que pueden llegar a ser graves e incluso mortales, ya que la persona podría tener, por ejemplo, dificultad para respirar. En esos casos, los médicos lo que hacen es inyectar al paciente para evitar consecuencias mayores. Y aunque estos son casos raros, es conveniente saberlo para actuar con prontitud en caso necesario. Nuestra recomendación es que lo más aconsejable sería que usted vaya al centro de salud o al hospital la próxima vez que le aparezcan las molestias. De ese modo, el médico podrá observar las ronchas y podrá decirle qué debe hacer en su caso. Y si el médico general lo considera necesario, puede mandarlo a un alergólogo, que es el especialista en alergias, para que sea él, el alergólogo, quien le mande el tratamiento adecuado. El señor Alberto Solano de Cartago nos envió un mensaje a través del WhatsApp para preguntarnos lo siguiente. ¿En qué consiste la rigidez emocional y cuáles podrían ser sus características? ¿Cuáles son sus causas y consecuencias? Escuchemos la respuesta. La rigidez emocional es la dificultad que tienen algunas personas para adaptarse a cualquier cambio que se les presente en la vida, ya sea en su ambiente, en sus costumbres diarias, en su trabajo, en sus relaciones o en su propia persona. Las causas de la rigidez emocional pueden ser muchas, pero una de las más comunes es haber tenido una crianza muy rígida o más estricta de la cuenta. Esto hace que la persona se acostumbre a vivir de una forma extremadamente ordenada o metódica. Las personas que son muy rígidas por lo general piensan que sus valores y creencias son las únicas correctas. Las aceptan sin ponerlas en duda y no aceptan que los otros tengan otros valores, otras maneras de pensar o de hacer las cosas. Además, generalmente creen que los problemas sólo se pueden solucionar de una manera específica y no aceptan opiniones distintas. Ante cualquier desacuerdo o discusión se cierran, no permiten el diálogo y muchas veces prefieren romper una relación o dejar de hablarle a una persona si no está de acuerdo con ella. Las consecuencias de la rigidez emocional pueden ser muchas y muy variadas. Uno de los problemas más frecuentes es que la persona se descontrola cada vez que enfrenta una crisis o dificultad o cada vez que algo cambia en sus costumbres o rutinas diarias y esto le causa sufrimiento, ansiedad y mucha frustración. Además, causa infelicidad porque los cambios son una constante en nuestras vidas y es necesario ser flexible para poder convivir con los demás y para poder adaptarse y disfrutar de la vida y de las relaciones sociales. La rigidez emocional con mucha frecuencia impide el crecimiento personal porque el temor a hacer las cosas de una manera diferente o el temor a equivocarse impide tomar riesgos y aprovechar nuevas oportunidades para aprender. Se puede decir que la rigidez emocional mantiene a la persona como en una cárcel donde se siente segura aunque no sea el mejor lugar para estar. Y es que a una persona muy rígida los cambios le resultan tan amenazadores que evita arriesgarse. Como no puede enfrentarlos con una mente abierta, viéndolos como un reto pierde la oportunidad de aprender y por eso se estanca. La rigidez emocional impide a la persona ser creativa, es decir, impide buscar nuevas soluciones o diferentes. Y la flexibilidad es indispensable para adaptarse más fácilmente a un mundo que permanentemente cambia y permite ir sorteando las dificultades de la vida con mayor facilidad. Para terminar, queremos decirle que es normal que todos seamos más o menos rígidos en algunas situaciones. Solo debe preocuparnos cuando ese rasgo de personalidad impide que nos llevemos bien con los demás o nos hace infelices. En este caso, la terapia con un psicólogo puede ayudarle a la persona muy rígida a cambiar un poco para que pueda ser más feliz y llevar una vida más plena. Cabe mencionar que la rigidez mental a veces puede ser algo más que una forma de ser. En algunos casos puede ser un signo de algún padecimiento mental, como por ejemplo de demencia, autismo o del llamado trastorno obsesivo compulsivo, entre otros padecimientos. En estos casos, lo más conveniente es consultar primero con un médico general para que refiera al paciente al especialista más indicado para tratarlo. Nos trasladamos a México y nos imaginamos esas grandes haciendas y esos corrales con el ganado y los novillos. Y ahí, precisamente, las conocidas vocalistas mexicanas, las jilguerillas, en ese ambiente nos cuentan la historia del novillo despuntado. Ando buscando un novillo que del corral se salió, pero ay, 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 tiene la cara morena como la tiene mi amor, pero ay, 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 qué risa me da. El novillo despuntado de la hacienda de amor, pero ay, 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 el novillo despuntado de la hacienda de amor, pero ay, 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 qué risa me da. Música Ay, 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 que a más de cuatro muchachas les ha quitado el orgullo, pero ay, 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 que risa me da. Ando buscando un novillo que en el corral se salió, pero ay, ay, ay. El gusto que a mí me queda, que fue el mejor caporal, pero ay, 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 que risa me da. El señor Miguel Bermúdez nos envía un correo electrónico desde El Salvador para preguntar lo siguiente. Según la ciencia, ¿cuántos años aproximadamente tiene el sol o nuestro astro rey de estarnos alumbrando? Oigamos la respuesta. Según los últimos estudios científicos, el sol tiene aproximadamente unos cuatro mil millones y medio de años. Los científicos también dicen que las estrellas como nuestro sol tienen algo así como un nacimiento y una muerte. Duran aproximadamente nueve o diez mil millones de años y después se apagan. Así que se cree que nuestro sol está aproximadamente en la mitad de su vida, pero para nosotros esto no es un problema porque todavía le quedan unos cinco mil millones de años de vida. Después, se convertirá en lo que los científicos llaman un gigante rojo. Cuando esto suceda, el sol se volverá más grande, pero más frío. Ya no se verá el color amarillo brillante, sino que se verá un color rojizo. Al finalizar nuestro programa, agradecidos como estamos por la amable atención que nos han prestado, compartimos con ustedes este proverbio suizo. En un buen libro, lo mejor está entre líneas. Antes de irnos, amigos, queremos invitarles al espacio de mañana, donde vamos a conocer si el tamaño del ojo de los animales influye en su vista. Descubriremos además cuál es la isla más grande del mundo. Y conoceremos los hábitos saludables para tener un buen sistema de defensas en el cuerpo. Les esperamos. Programa C Control 30 Llegó el momento De despedirnos Se va a la escuela Se va cantando Se va a la escuela Música Se va a la escuela Gracias por ver el video.